¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos de nuevo aquí en su canal Mecánica con Gus. En esta ocasión tenemos una Cargo 125. Recordamos que esta moto es personal. Nos presentó una falla que es algo común. La falla que nos presentaba era de que prendíamos las luces o prendíamos la direccional y se apagaba la moto. Y yo por el tiempo que más o menos ya tenía la batería, decidí nada más cambiarle la batería sin revisarla antes. Esa era la batería que tenía. De hecho, traigo una batería más grande de las que debe llevar porque esta debe llevar la GTX4. Yo traigo la YB5LB. Es un ampere más. Esto lo hago porque traigo un foco de LED o un faro de LED del Maker. Y para que no me consuma el stop y todo eso, por eso traigo un poquito más grande de la batería. Entonces le colocamos la batería nueva y a los 3, 4 días, no me recuerdo bien, se nos empezó a hacer la misma falla. Se me hizo raro ya que la batería era nueva y no la había podido checar ya que hemos tenido bastante trabajo. Y esta moto es la que utilizamos para poder traer las refacciones o ir a hacer servicios a domicilio. Prendíamos las direccionales o prendíamos el faro o simplemente pisar el freno se nos apagaba. Yo, sin revisarla, solamente cambié la batería ya que la batería que traía tenía como 4 años, la verdad. Traía como 4 años esta batería. Me duró bastante. Nada más se me hizo fácil reemplazarla por una nueva. Y se me hizo fácil hacer un video para ustedes para compartirles esta falla que es algo común en estas motos. Ya que esta moto trabaja por medio de 12 voltios el CDI y se nos apagaba porque como ya tenía poca intensidad la batería, ya no estaba reteniendo la carga. Y a la hora de activar la direccional pues jalaba toda la corriente y el CDI se quedaba sin energía y eso hacía que se nos apagara la moto. Pues bueno, pues vamos a revisar primero que nada, vamos a ver cómo está cargando, si sí realmente nos está cargando o no. Y si sea problema del estator o problema del regulador, ya que estas son las fallas más comunes. Ya que la batería pues es nueva, pues no tenemos ninguna falla aquí en la batería. Vamos a comenzar primero. Vamos a agarrar nuestro multímetro y le vamos a poner en la escala de corriente continua en 60. En este caso mi multímetro es 60. Vamos a poner en esta escala. Y vamos a medir la carga. En este caso tenemos 12.17 volts. Vamos a abrir el switch a ver si no tenemos un poquito de baja de corriente. Abrimos el switch y tenemos 12.5. A mi parecer no está jalando corriente de más. Eso recordemos que tenemos el foco neutral, es lo que nos está bajando. Vamos a echar a andar la moto para ver cómo está trabajando o si realmente nos está cargando la batería. Vamos a colocar nuestras terminales en la batería y vamos a acelerarlo un poquito. Como ven ahí no está cargando nada, al contrario bajó un poquito más. Vamos a acelerarlo. Y como ven amigos, en efecto si era la falla, no nos está cargando nada de energía nuestro sistema. Ya sea que sea por el estator o sea por el regulador. Vamos a comenzar primero por el estator. ¿Cómo vamos a revisarlo? Vamos a buscar en nuestros cables de aquí, del estator, los que vienen aquí abajo del motor. Aquí tenemos un arnés. Voy a quitar un poquito el multímetro para que no nos estorbe. Un poquito. Aquí tenemos un arnés en el cual tenemos cuatro cables. Vamos a desconectarlos. Aquí tenemos cuatro cables. Serían un amarillo, un blanco, un verde y un verde con rojo. ¿Cómo lo vamos a checar? Vamos a prender otra vez la moto. Vamos a checarle. Si nos está aventando carga. Ya que prendimos la moto, vamos a agarrar nuestro multímetro y lo vamos a poner en corriente alterna. Vamos a agarrar este, a poner el multímetro aquí un poco. Y vamos a agarrar la punta de roja, la vamos a colocar en el blanco. Vamos a meter ahí. Y la otra punta la vamos a colocar en la batería menos. Como ven ahí sí está trabajando, está cargando. Al parecer en el relentido está dando 17, 18 voltios. Al acelerar debes aumentar. En estos estatores cuando una bobina está bien debe marcar entre 20 hasta 80 volts. Vamos a checarle en la amarilla a ver si está trabajando igual. Como ven igual. Como pueden ver si está trabajando nuestro sistema de carga. No tenemos ningún problema en nuestro estator. Vamos a tener que revisar nuestro regulador. Esa es una forma de cómo checar nuestro estator que está cargando. Está colocando las dos puntas en la misma posición para poder revisarlas. Bueno amigos, ya que revisamos nuestro estator, vamos a revisar nuestro regulador. El regulador lo encontramos del lado de aquí atrás, en la parte del colino, casi junto con el foco de stop. Lo primero que vamos a hacer es quitar estos dos tornillos del amortiguador para poder quitar la parrilla. En este caso yo traigo una extensión yo. Nomás vamos a quitar este de aquí y del otro lado. Y dos que están aquí abajo. En este caso yo ya tengo el tornillo 13. Creo que el original es tornillo 12. Vamos a quitarlos y vamos a... Ya que lo tengo os voy a explicar cómo quitar las tapas. Ya que quitamos la parrilla, aquí en esta parte tenemos un tornillo 10. Y aquí tenemos un tornillo de cruz. Vamos a quitarlo para que vean. Aquí abajo tenemos dos tornillos. Son de cruz. Y en la parte de acá tenemos un tornillo 10. Igual en ambas tapas. En el otro lado también tenemos lo mismo. Vamos a quitarlas y ahorita comenzamos. Ya que retiramos los tornillos solamente vamos a jalar la pieza hacia atrás. Las tapas. Ya que quitamos las tapas. Vamos a quitar nuestro regulador para checarlo. Este es este de aquí. Ya tenemos un tornillo 10. Vamos a quitarlo hacia arriba. Y aquí tenemos el regulador. Vamos a checarlo que esté bien conectado. Que no esté bien. Y vamos a volver a checar nuestras cargas. A ver si está llegando aquí la carga. Porque luego a veces el cable está roto. O el arnés de allá abajo no. Este donde va el estator está mal. O cualquier bien en falso. Vamos a checar nuestra carga aquí. Y nos está llegando. Para esto vamos a prender la moto. Vamos a encenderla. Y con nuestro multímetro vamos a agarrar nuestra punta de color rojo. Vamos a agarrarlos en la punta blanca. Y la otra la tenemos aquí en este. En la verde. Recuerda que vamos a estar en corriente alterna. Y como ven si está llegando el voltaje que nos mandaba ya el estator. Vamos a checar en el amarillo. Igual hasta ahí está llegando nuestra corriente. Nos está llegando bien. Aceleramos y debe llegar hasta más o menos como entre 60 y 70. Me pongo más alto. 600. Como ven está cargando más de 100 voltios. Es como les digo cuando está bien el estator no hay ningún problema. Este lo va a regular. Vamos a checar si está saliendo la corriente del regulador. Ya que cuando fallan aquí es cuando nos damos cuenta. Como ven aquí tenemos un pequeño detalle. Está teniendo muy poquita carga. Aquí nos está aventando bastante carga. Entonces como aquí si está sirviendo el regulador. Y acá nos está llegando la batería. Vamos a checar continuidad de aquí. Vamos a pagarla. Vamos a checar continuidad de aquí de la corriente. Vamos a poner nuestro multímetro en la escala de continuidad. Aquí. Colocamos la punta aquí en nuestro regulador en el cable rojo. Y la otra punta la vamos a colocar en la batería. O la terminal de positivo de la batería. Y como ven no tenemos continuidad. Entonces aquí está el detalle. Que por eso no está cargando. El cable está trozado. Vamos a tener que revisar nuestro arnés. En caso de que ustedes si tengan continuidad. Y el regulador no esté saliendo el voltaje. Como ahorita nos estaba marcando. Hay que revisar este. Hay que cambiar. Reemplazar el regulador. En este caso mi regulador está trabajando. Pero el que no está trabajando. Para quitar el asiento. Tenemos aquí abajo dos tornillos. Son dado 12. Vamos a quitarlos. Ya que quitamos el asiento. Aquí tenemos el conector que viene de la batería. Este cable va hacia allá atrás. Que va al regulador. Vamos a desentarle aquí. Que la mayoría se rompe más o menos de aquí. Este arnés es el original. Y por el año de la moto es el 2002. Supongo que a lo mejor se soldó. O el cable ya está muy viejo. Vamos a revisarlo. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a quitarle todo el forro. Todo este forro que tiene aquí. Que es como cinta de aislar. Para poder descubrir el cable. Que se va por dentro. Para no desbaratar todo. Vamos a checar primero continuidad aquí. Allá. Y luego de esa parte. Podemos checar aquí. Quitarle un poquito. Y checar continuidad. Así podemos descubrir. A dónde está la falla. En qué parte. En este caso aquí tenemos las conexiones. Primero vamos a revisar esta conexión. A ver si no está zafada. O está este. Rota. Ya que. Luego a veces se llegan a. A desfaldar o a zafarse. En este caso. Están bien conectadas. Vamos a revisar nuestro multímetro. Recordemos que la punta de allá. La tenemos conectada. Y la tenemos en continuidad. Y está en lo mismo. No tenemos continuidad. Vamos a checar nuestro cable. Más adelante. Para ver si. Tenemos ahí por ahí. Roto el cable. En este caso. Voy a quitar la salpicadera. Para poder acceder al. Al arnés. Vamos a checarlo en el medio. Para no estar desentrando todo el cable. Son dos torneños días. Los quitamos. Y ya tenemos acceso al cable. En este caso. Lo voy a quitar de esta parte. Donde se dobla. A ver si aquí tenemos. Este continuidad. Aquí está el cable. Vamos a colocar nuestra punta. En el regulador. Y la otra punta. La vamos a hacer. Un pequeño hoyito al cable. Aquí tenemos nuestro multímetro. Una pequeña. Una pequeña orificio al cable. Y en efecto. Ahí ya tenemos continuidad. Entonces de aquí. Acá está bien. Vamos a checarlo aquí en medio. Para ver si tenemos continuidad. Aquí ya tenemos el cable rojo. Vamos a checar igual en este punto. Igual la punta roja. En el. Regulador. Y esta punta vamos a checar aquí. En este punto. Ahora si ya tenemos. Y si tenemos igual continuidad. Entonces el problema. A lo mejor va a estar en esta curva. De aquí abajo. Bien que le quito el. La siguiente a aislar. Y ahorita las digo. Y en efecto amigos. Si ustedes lo vieron. Ojalá el cable y se rompió. Esta era la falla. Ya está muy sulfatado. De hecho aquí tengo varios cables. Ya que están este. A punto de romperse. Igual que vienen de la. Lampa a la carga. Miren como ven. Aquí están. Deja cerca la cámara. En efecto amigos. Como vieron este. En el video. Estaba este. Que nada más lo jalé tanto. Y se rompió. Y era en la mera curva. Onde estaba mal. Y de pesar. A pesar de que no tiene aquí. Algún movimiento. Para poder trozarse. Se rompió. Pero como pueden ver. Están bastante sulfatados. Están. Este. Ya desulfatados esos cables. Y como pueden ver. El blanco también. Ya está a punto de romperse. Y esto es. Porque aquí. Ya está en una pequeña curva. Voy a tener que. Este. Unirlos. Y por eso. No teníamos aquí continuidad. Y por eso. No estaba cargando. Nuestra batería. Pues esta era la falla amigos. Voy a hacer. Voy a hacer la reparación. Y ya cuando tenga. Todas las reparaciones. Voy a. Checar. Para que vean. Como si debe tener continuidad. Esto lo hago. Para que el video. No se haga largo. Bueno amigos. Pues ya. Terminamos de reparar. Todo nuestro sistema. Eléctrico. Ya reparamos. Los dos cables. Que tenemos rotos. Ya estoy. Ya revisé los demás. Igual están en buenas condiciones. No es necesario. Ahora si. Ya tenemos nuestra punta. Acá en el regulador. Acá en el regulador. Y aquí tenemos este. La batería. Y como pueden ver. Ya tenemos continuidad. Aquí ya tenemos continuidad. Antes no teníamos nada de continuidad. Ahí ya tenemos continuidad. Vamos a checar. Antes de. Cerrar nuestro ornés. A ver si nos está cargando. Vamos a andar la moto. Quitamos las dos puntas. Vamos a ponerse la batería. Colocamos nuestro multímetro. En la escala de. Corriente directa. Y como ven. Ahora si ya está cargando. Ya está. Cargando más. No debe pasar de los. Debe estar entre los 12. A los 14 voltios. Ahorita como ven. Está en 13. Como ven amigos. Como ven amigos. Pues no era tanto el estator. Ni el regulador. Sino simplemente. Era un cable. El que estaba. Este. Estaba roto. Y pues eso. Lo estaba generando. De que no nos estuviera cargando. La batería. Por un simple cable. Nos generó esa falla. Este es muy raro. Que estas motos. Se nos dañe el estator. Ejemplos. Si su regulador. No les está cargando. La corriente de aquí. De la. De esta parte. Del cable rojo. Entonces este. Está mal. Hay que reemplazarlo. Pero en este caso. No tuve que reemplazarlo. Ya que mi regulador. Estaba bien. De hecho. Este ya es un taiwanés. El. El original. Ya hace tiempo. Que se me dañó. Este ya lo reemplazé. Por un taiwanés. Pero ahorita no hay ningún problema. Está cargando bien. Y este. Ya que revisaron todo bien. El sistema. No tiene ningún problema. Y lo. Lo. Llegaron a reemplazarlo. Ya que revisaron sus. Ya que revisaron sus. Cable amarillo. Y el blanco. Y está llegando a la corriente. Y este le está saliendo. Poquita corriente. Entonces este. Hay que reemplazarlo. Al igual. Si este. Este. Está llegando bien. Y le está saliendo. Demasiada corriente. Que estaba cargando. Hasta unos. Me he visto. Que ya he cargado. Hasta veintitantos voltios. Veinticinco. Veintiséis voltios. Entonces. Ese. Hay que también reemplazarlo. Ya que. Pues no es bueno. Que tenga tanta carga. La batería también. También la llega a dañar. Cualquier duda. Los espero en los comentarios. Y no se olvide de suscribirse. Y picarle a la campanita. Ya que. Cuando suba el video. Les llegará la notificación. Y así. Ustedes me ayudarán. A seguir. Con esos videos. Hasta la próxima.